Igualmente está el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Terminó ayer la vuelta al Táchira. Felicitaciones, Freddy Bernal. Igualmente están en la feria de San Sebastián. ¿Cómo está toda la festividad allá? Me dicen que está muy contento con la feria, con la elección de la reina, con la feria taurina y todas esas cosas, me dicen, ¿verdad? Ha sido una asistencia masiva a todo el país. Vamos a ver qué dice Freddy Bernal, ¿vale? Ha sido una asistencia masiva a todo el país, presidente, a la feria internacional de San Sebastián. Allá hay varios íconos de la cultura. Allá finalizó la vuelta al Táchira en bicicleta. Es un elemento, como lo comentan algunos analistas internacionales, hay cuatro vueltas importantes en el mundo. El Chir de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta España, y la Vuelta al Táchira en bicicleta. La diferencia es que la Vuelta al Táchira tiene una connotación más allá de lo deportivo, llega a lo social. Y la Vuelta al Táchira mueve realmente todo el pueblo tacherense. Y la feria internacional de San Sebastián realmente es esperada en Táchira más que la Navidad. Así que estamos de fiesta en Táchira. La gente está en las calles, con civismo, la protección de la bioseguridad, y hasta ahora sin novedad. Excelente. Buen pase de pecho, Freddy. Te felicito. Buen pase, mira. La Carolina la llaman. La Verónica. Excelente. Buen pase.